Seguimos los Reyes de Bolivia completamente en vivo Cuando quiera Jaime Choque, el maestro ¡Suna! ¿Viste? ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! Y la verdad es la rica ¡Ey! 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 Eso va bien para que nadie no sabe ese calor especial Baila, baila esta cumbia Que un ritmo, regimos sin igual También se queda sentada Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve las dos Todos, las manos en alto y griten Griten con lo culo ¡Ey! 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 Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda soltando, todos vamos a gozar ¡Epa! Y la vueltita, la vueltita sensual, papá Las chicas solteras con las manos arriba Siento algo que me mueve, ritmo que me hace bailar Tomen todos sus parejas, todos vamos a gozar Baila, baila su cumbia, mueve, mueve el ritmo Tomen todos las manos en alto y griten, griten cuando ocurren ¡Hey! 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 Con esas mujeres solteras, los que sufrieron por amor Con las manos arriba cantamos los reyes, señor Con los besos y no te quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Bueno, al fin estemos juntos, los dos Yo quería tu padre y tu mamá Pero aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor, trivido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor, trivido, lo piso, todo el mundo Tomen todos las manos arriba No te quiero No importa vivir En el corazón Baila, 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 baila Y lo maldita ser suelta, señores ¡Aquí soy pobre, todo esto que te doy! Para la BIT Para la BIT ¡Eso lo ha dicho! ¡Mercurio, amigo! Y por el fin estemos juntos los dos No importa el que duran También la sociedad A mí solo importa nuestro amor ¡Cantemos, Serenio! Amo tu espíritu muy duras por las callas Porque somos de distintas sociedades Fanos. ¡Eso! El corazón ¡Wow, wow, baby! ¡Eso! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Con una flor, con tanto amor, me amaste tú, se me agitó, me marchó y yo sé perder, ay cómo me duele, ay cómo me duele. Tú dices, y la palma está en la, hey, hey, la palma está en la, hey, hey, los reyes de Bolivia, con mucho cariño, para Argentina, cómete. Como la flor, con tanto amor, me amaste tú, se me agitó, me marchó y yo sé perder, pero ay cómo me duele, ay cómo me duele. Y yo, 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 te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es andar. Y yo, 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 me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con el piso me he pagado, pero ahora me llené. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, ¿y cómo hice eso? Si una vez dije que te amaba, porque lo que pensé estaba en loco. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Y la bandita sensual, baila, 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 popón. Contamos en el mar. Y va. Con tu, 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 con tu. Tú y yo. ¿Cómo dice? Sé que un día tú volverás. Y tú, de todo te arrepentirás. Y eso es porque. Me puse de impuesta a tus pies, y tan solo con el piso me he pagado, pero ahora me llené. Cuéntanos. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba en loco. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, yeah, yeah. Ey, señor, es cosa de ayer. ¿Dónde están las mujeres solteras en esta noche, eh? ¿Dónde están las mujeres solteras en esta noche, eh? ¿Dónde están las mujeres solteras en esta noche?